Saludos amigos de Tribuna de Deportes, vámonos con la información más relevante hasta el momento. Los Tigres acabaron con la hegemonía de las Águilas del América al superarlos por la mínima diferencia en duelo que se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Universitario. Solitaria anotación por parte de Marcelo Flores fue suficiente para darle la victoria al equipo dirigido por Beljo Povnovich. Con este marcador, Tigres llegó a 7 puntos. El América se quedó en el 13º puesto con tan solo 3 unidades. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México siguen con este arranque prometedor después de remontar y vencer por marcador de 2 goles a 1 al equipo de los Bravos de Ciudad Juárez. Ángel Rico y Rodrigo López fueron los encargados de conseguir las anotaciones del equipo del Pedregal. Luka Modric extendió su contrato con el Real Madrid hasta 2025 para tratar de ampliar su palmarés. Y es que el Croata es uno de los jugadores con más títulos del conjunto merengue. La lluvia impidió que se llevara a cabo el segundo juego de la serie entre Pericos de Puebla y Bravos de León. Razón por la cual este jueves habrá doble cartelera a partir de las 2 de la tarde. Los Pericos sin jugar descendieron al 5º puesto de la zona sur. La atleta poblana Sofía Reynoso ya se encuentra en París y se convierte de manera oficial en la primer deportista en hacer acto de presencia en lo que es la capital de Francia para participar precisamente en estos Juegos Olímpicos que arrancan la semana entrante. Sigan informados. Arroba Tribuna Deportes.